Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Desperté un profundo y húmedo sueño y lo primero que vi fue el rostro de la doctora Nola, que nadaba frente a mí y decía, Esther, Esther. Me froté los ojos con mano torpe. A espaldas de la doctora Nola podía ver el cuerpo de una mujer que llevaba puesto una bata arrugada, a cuadros blancos y negros, y estaba ligada sobre un catre como si hubiera caído desde una gran altura. Pero antes de que pudiera comprender nada más, la doctora Nola me condujo a través de una puerta hacia el aire fresco y el cielo azul. Todo el calor y el miedo habían desaparecido. Me sentía sorprendentemente en paz. La campana de cristal pendía suspendida, a unos cuantos pies por encima de mi cabeza. Yo estaba abierta al aire que circulaba. La campana de cristal de una que ha sido postergada en esta república, y en la otra también, por razones desconocidas. Nos referiremos esta noche a la única novela publicada de la gran poetisa estadounidense Silvia Plath, que nació el año 1932 en Boston, falleció el año 1963 en Londres, y que es considerada una de las escritoras más admiradas del siglo XX, porque además, tenemos que decir que esta es una de las que podríamos poner en la denominación, en paz tarda, de las escritoras malditas, ¿cierto? Encontramos como la Virginia, o atormentada, la Virginia Woolf, y podríamos poner en un segundo lugar a esta estadounidense, ganadora de la beca Fulbright, ¿Fulbright? Beca honor que comparte nuestra querida Alia Trau. Hay que decir que siendo muy pequeña, a los ocho años ya había publicado su primer poema, hija del señor Octo Plath, que era un reconocido académico de una universidad en Estados Unidos, y que constituyó en este texto, que como les decía, fue su única novela publicada, fue publicada un mes antes de que ella se suicidara, y que desde mi modesto punto de vista, debe significar esta novela uno de los puntos más altos de la literatura universal, por las razones que seguramente nosotros no deduciremos esta noche, pero que sí podemos decir que ella pertenece a una corriente, a una escuela que ha sido denominada la poesía confesional, que parte con Walt Whitman en Estados Unidos, y ella comparte con otra poetisa muy interesante que se llama Ansexton, con quien además fue muy amiga, y que es llamada confesional porque toca aquellos aspectos íntimos, o de algún modo una poesía media sucia, ciertos tintes o toques que uno puede ver en esta novela, que es una novela profundamente sensorial, donde se tocan aquellos aspectos que usualmente son, o habían sido hasta ese momento considerados poco estéticos, como no sé, vomitar o la misma descripción, el verdadero tránsito, que se nos hace en la segunda parte, que de ahí estaba el fragmento con que partía la Fran, que está esta cosa hermosa, que pareciera explicar el nombre de la novela, La campana de cristal, de la gran Silvia Platt. Y con esto abrimos los fuegos en ausencia, de nuestro querido profesor Cienfuegos, a quien saludamos y le mandamos muchos besos, pero sí con la presencia de mi querida Francisca Navarro. Hola, hola. Y el profesor Amor, Cristian Campos. Hola, hola, buenas noches. Oye, espera, antes de que empecemos a hablar del libro, yo quiero mencionar algo importante, que la componeración con Virginia Woolf no fue casual. El 25 de febrero de 1957, Silvia Platt, o sea, escribe en sus libros, en sus diarios, perdón, y sola hora he cogido el bendito diario de Virginia Woolf, que junto con varias novelas suyas, compré el sábado con Ted. Ella superó su depresión y las cartas de rechazo de Harper's, limpiando la cocina y luego cocinando merluces y salchichas. Bueno, después más adelante dice, me encanta Woolf, desde que leí la señora Dalloway en la clase de croquet, y al leer al faro, aún sigo oyendo la voz de Elizabeth Drew, estremeciéndose en el aula inmensa de L. Smith. Bueno, en el verano negro de 1953, yo sentí que estaba replicando su suicidio. A mí me da como ceremonia. Profe, ¿a ti qué te pareció? Si bien, a mí me encantó, si bien hay un constante ruido de muerte, de suicidio, que va incrementándose a lo largo de la novela, pero la perspectiva en que ella lo narra, no es como de una sensación que te cause, no sé, no sé, un desagrado, horror, sino que tiene una belleza, una belleza super asombrosa, no sé, por ejemplo, dice, las telarañas me rozaron la cara, suaves como bolillas, envolviéndome con el impermeable negro, como si fuese mi dulce sombra. Desenrostré la tapa del frasco, y empecé a tomarme las pastillas rápidamente, entre solos de agua, una tras otra. Al principio no pasó nada, pero cuando se acercaba al fondo del frasco, unas luces rojas y azules empezaron a centellar ante mis ojos. El frasco se me rebaló entre los dedos y me tumbé. El silencio se retiró desnudando los guíjaros y las conchas y los tristes restos de mi vida. Entonces, en el límite de la visión, cobró fuerza, y con una oleada impetuosa, me precipitó hacia el sueño. No hay una visión ahí, no hay una cuestión fea, y no habla tampoco desde el temor, sino como de una añoranza, de un descenso que no parece llegar nunca, en realidad. Este vacío de la vida, lo vi así yo, en realidad, como que la vida no parece lo suficientemente valiosa como para llevar esta carga tan pesada. Es una sensación como de vacío eterno, pero tan bello escrito, como que te genera un goce estético, un goce estético, es una palabra que aprendí con ustedes a partir de las olas, de la wolf. De la wolf, una vez más. Sí. ¿Y sabéis qué pasa? Bueno, hay que decir que esta novela va, es una novela considerada un poco autobiográfica, de una chica, Esther, que es de 19 años, ¿cierto? Que llega a Nueva York, producto de una especie como de beca, o algo así, y es para hacer un, hacer como una pasantía en una revista, una revista interesante, con un grupo de chicas, ¿cierto? Donde yo dividiría, así como azarosamente, esta novela en dos partes, que es cierto que es como todo esto que le pasa a ella en Nueva York, y estas reflexiones que hace, la cosa que yo encontré que era profundamente sensorial, desde los bares que visita, desde lo que le pasa cuando va viviendo distintos tipos de alcohol, desde esta ansia que ella tiene, desde esta narración que hace con los distintos amores que tiene, donde hay una descripción del femenino, a ver, hay que decir, muy de los años 60 también, ¿cierto? Pero que es, también es absolutamente actual, porque uno siente que lo que cruza la primera parte de la novela, al menos, antes de que ella, ¿cierto? Finalmente es internada, tal como le pasa en la vida real, ella también es internada en la vida real, a esa edad, antes de aquello, todo aquello, todas aquellas reflexiones que ella hace, y lo que ella vive, podría vivirlo cualquier chica de 19 años hoy en día, o sea, esta búsqueda constante del amor romántico, esta conciencia del deseo, este cuestionamiento acerca de perder la virginidad, los modos que tiene de amar, ¿cierto? La relación con su madre, con esta madre, que a pesar de que esta chica que estudia literatura, pareciera que la madre siempre está como, no relevando su rol intelectual, si la plata era una mujer brillante, pero que en definitiva, también se dedicó a sufrir toda la vida por el amor romántico, en la vida real, ella se casó con el poeta inglés, Ted Hughes, quien a la postre después, reúne sus poemas y los publica, una vez ella fallecida, y él era un gran conquistador, que además los dos eran unos guapos de aquellos, para morirse, y de quienes ya no se cansa de sufrir, todo aquello, reunido, en la que acá nuestra experta en Silvia Plath, que es Francisca Navarro, incluso publicó una columna, hace como un año, Fran, no en la Radio Universidad de Chile, no, en el Timeline, no, la publicaste en la Radio Universidad de Chile, la buscaré, va a ser un japonés, es de la, bueno, y que la, bueno, la Fran, tú Fran, que has sido gran seguidora de la Silvia Plath, pero tú entraste por los diarios a la Silvia Plath, no fue lo primero que leíste la novela, bueno, como para, para ver el tema un poco de la novela, a mí me da la impresión, y, y, y ahora, porque esta es la tercera vez que me lo leo, me pasó algo muy similar que, lo que me ocurrió cuando leí Correa del Tupido Velo, son estas cotidianidades de la vida, pero narradas con un nivel de profundidad, porque, o sea, no hay nada grandioso, eventos magníficos en la novela, ¿ya? Pero claro, es como esta vida normal de una chica de 19 años, que toca ciertos hitos que le pasaron a Silvia Plath, como es el caso de, el intento de suicidio, alrededor de los 20 o 21 años, cuando ella estaba en el Smith College, que la internan, ya, se hace muy presente en la novela, y eso también le ocurre en la vida real a Silvia Plath, que les aplican estas terapias como del, el estrochoc, el estrochoc, ya, está esto de la beca, porque, ahora hay que recordar que Silvia Plath, el estadounidense, y ella conoce a Ted Hughes, porque está, porque se va a hacer su beca a Cambridge, de literatura inglesa, entonces tenemos estos hitos de chicas muy fanáticas de la literatura, ya, fanáticas de la poesía, hay una, hay un paralelo que uno puede hacer, como yo diría, que en el último periodo de los diarios, con, con la novela, pero sí, a mí me dio impresión, y tomando en consideración, que, que se lanza la novela un mes antes de que ella se suicide, que ella tenía profundas ganas de vivir, porque, al final de la novela, spoiler alert, en teoría va a entender que ella se salva, porque entra como a esta sala, donde existe la posibilidad, así como que ya casi la libera en el, como a este psiquiátrico donde está, pero, pero eso, ahora sí, en esta como relectura, yo destacaría eso, que es como, como correr el estúpido velo de la, de una vida muy cotidiana, de una chica de, a ver, de una chica blanca estadounidense, de clase alta, en los años 60. Oye, porque mira, acerca de lo que ustedes señalan de esta cotidianidad, escuchen esto, me gustaba mirar a otra gente, en situaciones cruciales, si había un accidente de tráfico, o una pelea callejera, o un bebé en formol, dentro de un frasco, en un laboratorio, me quedaba mirándolo, hasta que se me quedaba grabado, no se me olvidaba nunca más, desde luego, así aprendí muchas cosas, que de otro modo, nunca más habría aprendido, e incluso cuando me impactaba, no me daban asco, no lo dejaba entrever, sino que fingía saber, que las cosas, eran siempre así. Bueno, el malo está, está decepcionado, está decepcionado, porque mira, vale diamantes, no más. bueno, en fin, hoy, para que cerremos, el tema de la vida, de Silvia Plath, y busco el otro, bloque, nos dediquemos a hablar, del libro, Silvia Plath, fue la primera poeta, en recibir el Pulitzer, póstumo, ya, con las poesías completas, editadas obviamente, por Ted Snooks, bueno, ella, se suicida, en febrero del año 63, mete la cabeza al horno, antes de eso, el 11, el 11 de febrero, el 11 de febrero, de 1963, antes de eso, cierran las puertas, le deja la, la, el desayuno, se lo dio a los niños, en el dormitorio, y, en la cocina, deja, porque tenía que llegar la niñera, ahora los niños, deja el, el nombre, y el, el teléfono de su, de su, ya, bueno, ella, había pasado por, por varias crisis previas, muchos dicen que, este como detonante, en esta profunda, como, vida de depresión, que vivió, fue la muerte del padre, a los ocho años, ya, incluso, ella, como que le dice a la mamá, así como, nunca más, eh, saludaré a Dios, o algo así, ya, eh, y justo en ese periodo, ella publica su primer, poema, como en una, en una revista media local, eh, un tiempo antes, ella se había separado, a Ted Hughes, Ted Hughes, se había ido con, Ashia, Webby, y, eh, ella también, después, el, seis años después, de la muerte de Silvia Platt, se suicida, con, con, con su hija, con la hija común, con la hija, y en el caso de, de, de Silvia Platt, tenía, tenía dos hijos, Frida y Nicolás, Nicolás se suicida, en 2009, se ahorca, y Frida, que se dedica a escribir, como para la prensa inglesa, eh, también tiene trastornos depresivos, tiene anorexia, eh, de hecho, tiene, ELA, la esclerosis múltiple, entonces, al final, él como que dejó toda, que, bueno, suele pasar, que es lo que dicen también, como los, los psiquiátricos, los psiquiatras, los psicólogos, que dejan varias generaciones, marcadas. Sí, dicen los psicólogos, que son tres generaciones, hacia adelante, la gente que opta por el suicidio, que, bueno, y en esta verdadera boda, para que hemos hecho, yo voy a ir primero con el tema, ¿cierto? En, alguien que, además de mula, es el suicidio Silvia Platt, que es en la, que es este suicidio con la cabeza en el horno, que es Sofía Ford Coppola, en su película, Virgen del Suicida, y voy a ir con Run to Me, de los Vigis. If ever you got rain in your heart, someone has hurt you, and tornin' you apart. Am I un wise, to open up your eyes, to love me, and let it be, like they said it would be, me loving you girl, and you loving me, am I un wise, to open up your eyes, to love me, to love me, to love me, whenever you're lonely, but you run to me, if you need a shoulder, now and then, you need someone older, so darlin' you run to me. and when you're out in the cold, am I un wise, no one beside you, and no one to hold, am I un wise, to open up your eyes, to love me, and when you've got nothing to lose, nothing to pay for, nothing to pay for, and nothing to choose, am I un wise, to open up your eyes, to love me, to love me, to love me, whenever you're lonely, to love me, run to me, if you need a shoulder, now and then, you need someone older, so darlin', you run to me, you run to me, whenever you're lonely, run to me, if you need a shoulder, now and then, you need someone older, so darlin', you run to me, run to me, whenever you're lonely, run to me, if you need a shoulder, now and then, you need someone older, Seguro que hay cosas que un baño caliente no cura, pero no conozco muchas, siempre que estoy triste porque me voy a morir, o tan nerviosa que no puedo dormir, o enamorada de alguien, a quien no veré durante una semana, me hundo y me hundo hasta un punto en que vivo, voy a darme un baño caliente, yo medito en el baño, el agua tiene que estar muy caliente, tanto que apenas soporte meter el pie, luego te sumerges poco a poco hasta que el agua te llega al cuello, recuerdo los techos sobre todas las bañeras en las que me he tendido, recuerdo la textura de esos techos y las grietas, los colores, las manchas de humedad y las luces, recuerdo las bañeras también, bañeras antiguas con garras de león, y bañeras modernas en forma de ataúd, y sofisticadas bañeras de mármol rosado, que miran estanques de interior con nenúfares, y recuerdo la forma y el tamaño de los grifos y las distintas jaboneras, nunca me siento tanto yo misma cuando me doy un baño caliente. La campana de cristal de Silvia Plath, y eso podría ser un poema, ¿no? Podría ser perfectamente un poema, yo encuentro, era un goce al leerlo. Ahora, yo insisto en este tema, y ahí se muestra esta cosa que ya ha sido vinculada, esta corriente confesional, esto de ser súper sensorial, desde el tacto, la vista, los aromas, y que está muy presente en esta novela. Ya, ahora para quien nadie diga que no vamos a hablar de la novela, les contábamos en el bloque anterior, que narra la historia de Esther, esta mujer que está joven, esta chica, que llega, a mí me parece muy interesante, le contaba a la Fran una referencia que hace partiendo la novela, y es a la ejecución del matrimonio Rosenberg, que es este matrimonio judío, que yo le decía a la Fran, y le dice yo me creo en la muerte, porque cuando leí Rosenberg, alguna vez había leído la historia de este matrimonio, y cómo había llegado a ser ejecutado, por haber sido acusado de ser espía. Bueno, y ella narra, lo vincula, o sea, lo contextualiza en esa época, digamos. Y que vive esta situación, es muy interesante el femenino en ese momento, porque hay este grupo como de chicas, está como súper loca, también hacia la segunda parte, ya cuando ella está en esta clínica, porque ella primero es atendida por un médico, y luego por una doctora, y después es ahí, como en ella, donde ella ve, finalmente, aparece al final de la novela esta cosa más esperanzadora. Oye, hay un quiebre efectivamente en la novela, como en términos del relato, porque cuando uno llega a la mitad, yo diría que hasta como el capítulo 9 o 10, tenemos una vida normal, casi como el sueño de cualquier chica de la novela, de 19 años, y de repente, de una página a otra, está internada porque intentó suicidarse. Como que no hay un tránsito. No. De que, y efectivamente va a hacer esto, sino que como que termina su beca, se va a la casa, y ahí se empieza como a relacionar, o sea, se empieza a detallar la segunda parte de la historia. Pero aparte de eso, a mí me da, me gustó mucho el tratamiento que se le da a este chico, que es Vali, Vali, no, Vali Willard. 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 Que, que es como, que en realidad ella no está enamorada de él, sino que es como, es médico, de buena familia, pero tienen esta relación como que casi nunca se ven. Después está esta parte muy interesante, que era lo que tú me comentabas en otro día, donde le pregunta así como si él había tenido sexo con otras mujeres, y ella en su mente dice, no, no quiero que me responda, no quiero saber. Y después ella también ahí, y le genera como un cierre, como una cierta, como ansiedad, de perder su virginidad, pero en un cuestionamiento, de por qué los hombres podían no casarse vírgenes, y para las mujeres si era, como casi un requerimiento establecido. Es muy buena esa parte, porque es miénteme con un beso que parezca amor. Ahí esa parte, la voy a buscar, yo le decía a la Frank que había enloquecido, porque era la histeria pura. En fondo, y además, es muy bonita la imagen, porque ella se está cepillando el pelo. Bueno, hay que decir que, ella tiene salidas, una chica más bien, o sea, no es una chica citadina. Entonces, ella, bueno, conoce este Buddy Willard, que es como este chico bien, que estudia medicina, te fijas como todo, entonces, y él como que la visita, la besa, la hace sentir súper sexual, y todo lo demás, pero no tiene ningún, o sea, tú no, o por lo menos en la lectura que uno hace de la novela, no hay ningún tipo de pasión en particular, en la respeta, comillas, y en ese momento, cuando ella llega, cuando tiene este encuentro, y ella va, y ella le dice, bueno, ¿y tú has tenido alguna aventura? O sea, era novio, y ella se está cepillando el pelo, me encantó eso, porque nunca deja, siempre se echa el pelo para adelante, y ella en el fondo va repitiendo su mente, ay, por favor, no me digas la verdad, no me digas, no me digas, no me digas, y el tipo le dice, bueno, ya que me pregunta, sí, le dice, ah, y ella sigue como ocultándose traer el pelo, pero ya, bueno, cuéntame con quién, y el tipo le cuenta, eso es muy de la construcción. Y de hecho, el mismo Buddy después, hay una propuesta de matrimonio, de hecho, donde ella después lo rechaza, digamos, por ejemplo, Buddy se sentó a mi lado, me rodeó la cintura con un brazo, y me apartó el pelo de la oreja, no me moví, ¿te gustaría ser la esposa de Buddy Wheeler? Le susurró al oído, me entraban unas ganas tremendas de reír, pensé que me habría, que habría caído redonda, si me hubiera hecho esa pregunta, en cualquier momento, de los cinco o seis años, que pasé adorando a Buddy Wheeler desde lejos, Buddy vio que vacilaba, oye, sé que ahora no estoy en forma, se apresuró a decir, todavía sigo en el PAS, y quizá pierda uno o dos costillas, pero en otoño estaré de vuelta en la facultad de medicina, un año desde esta primavera, como mucho, y ahí después, en algún momento, él le tira el rollo de la neurosis, o sea, como que, como que no eres capaz de decidirte, como que tomás una opción u otra, pero nunca, como en el fondo, no eres capaz de tomar una decisión completa, y ahí hay un diálogo, hay un diálogo, hay un diálogo súper bonito, lo tenía ahí, dice, neurótica, solté una risa de desprecio, si es de neurótica, querer a la vez dos cosas, que se excluyeron mutuamente, entonces soy una neurótica acabada, iré volando sin parar, entre cosas que se excluyan, unas a otras, el resto de mis días, y ahí también hay una constante rebeldía, de someterse a los deseos de los hombres, no desea trabajar para ellos, por ejemplo, no desea compartir los trastornos, con los psiquiatras que la tienen, de hecho, ustedes mismos decían, después ya, logra entablar una relación mucho más profunda, con una psiquiatra que es mujer, tampoco quiere compartir ningún ámbito de la vida, con ellos, está como ese deseo de no depender, de no atarse, de no atarse, de no atraparse a ningún hombre, y de alguna forma ir conservando su libertad. La campana de cristal fue tomada, en una de las colas feministas en Estados Unidos, como gran bandera de la lucha, como por la emancipación de la mujer, principalmente porque se toman dos temáticas, primero, ella hace presente, que no quiere tener hijos, y segundo, esta como separación, porque ella no quería depender de un hombre. Ahora, cuando uno hace el paralelo con los diarios, ella siempre lucha, así como dice, no, no puedo, no puedo ser esa chica tonta, que anda detrás de un hombre, pero al final, yo creo que también, en el caso de su relación con Ted Hughes, también, como que, cae en una obsesión, una de las primeras crisis que ella tiene, es porque Ted Hughes era un suelto de aquellos, entonces, antes de ir a buscarla, cuando ella hacía clase, se quedaba conversando con algunas alumnas, ¿ya? Entonces, también, estaba como esa lucha interior, de no querer ser, algo que era tan normal en la época. Yo pienso que, bueno, es como claro en la novela, esto de que ella se revela, contra este, esta construcción, de este femenino, cierto, clásico, donde, ponte tú, en una parte, la mamá no está muy interesada, en estas aficiones, porque efectivamente, esta chica Esther, que vendría siendo como su alter ego, era una chica brillante, que si bien, es cierto, estudiaba literatura, podía estudiar química o física, y ser la primera de la clase, que, un poco la situación en la vida real de la Silvia Plath, pero yo pienso que, sobre todo, ella, también hay una lucha, y yo, por eso, yo no me he leído los diarios de la Silvia Plath, le he leído solo la poesía y la novela, en el sentido de que, ella es una voz disonante, y también, en aquellas cosas que parecen cotidiane, hay un fragmento, y una cosa súper, que parece nimia, que a mí me gustó mucho, que aparece en la novela, que, mira, escuchen y lo comentamos, dice, yo coleccionaba hombres, con nombres interesantes, conocí allá un Sócrates, era alto, feo, intelectual, e hijo de un gran productor de cine griego en Hollywood, pero también católico, cosa que para nosotros, fue un fiasco, aparte de Sócrates, conocí a un ruso blanco, llamado Atila, de la Escuela de Administración Empresarial de Boston, poco a poco, me di cuenta de que Constantín, intentaba, bueno, y ahí sigue, que está en la parte donde hay otro novio, que se llama Constantín, pero, pero ponte tú, en esas notas disonantes, a mí me da la idea que aparece, ahí, ahí se revela, y eso es lo fascinante, de la delicia de la novela, es que son estas pequeñas notas, donde tú veis, donde aparece el verdadero espíritu, de la Silvia Plath, más que estar interesada en los hombres, ella coleccionaba hombres, con nombres interesantes, antes que se me olvide, estos elementos rosturistas que ustedes mencionaban, está el tema, por ejemplo, de la relación con los hombres, el tema de la maternidad, pero también un elemento que también es importante, que es el tema del control de la natalidad, que hay una visita a una clínica, en algún momento, en la novela, y esos procedimientos, por ejemplo, en ese momento, y ahora mismo lo relata, eran ilegales aún en Massachusetts, precisamente porque había una gran cantidad de población católica, sin embargo, ella decide tener un método anticonceptivo, para poder disfrutar, digamos, del sexo, sin ningún tipo de miedo, acerca precisamente de la pérdida de la libertad, que es el embarazo, digamos, y de hecho ella lo dice, mira, me subí en la mesa de exploraciones, pensando, subo hacia la libertad, la libertad del miedo, la libertad de casarme con alguien a quien no quiero, como Buddy Willard, solo por el sexo, la libertad de no ir nunca a los hospicios, donde acaban las chicas pobres, que caen en desgracia, y que deberían haber tomado medidas como yo, porque de todos modos, habrían hecho lo que hicieron igualmente, mientras volvía en el autobús, con la caja en el regazo, envuelta en papel de estraza corriente, podría haber sido una señora casada, cualquiera volviendo de un día en la ciudad, con un pastel, para su tía solterona, o un sombrero, poco a poco, la sospecha de que los católicos, tenían rayos X en los ojos, fue disminuyendo, y me relajé, había aprovechado bien mi permiso, para ir de compras, pensé, era una mujer dueña de mí misma, pero te fijas que lo sé con una delicadeza, sí, perfecto, hay una parte que dice, un sentimiento lleno de ternura, me llenó el corazón, mi heroína sería yo misma, aunque disfrazada, se llamaría Elaine, conté las letras con los dedos, Esther también tenía seis letras, parecía un buen presaje, y si uno cuenta, Silvia también tiene seis letras, yo esos detalles los encontré, ¿cachai? como, como, como elabora tan, o sea, como, yo sentía en esas partes, esta cosa de los nombres, o de la cantidad de letras que tenía, porque en ese momento, ella estaba, se supone que estaba escribiendo una novela, y estaba buscando el nombre de la protagonista, yo sentía que en ese momento, aparecía como ella, y te hacía un guiño con el ojo, que habiendo pasado, 60 años después, uno todavía lo sentía, ahora, yo debo decir que yo, encuentro que es deliciosa, pero también encontré esta novela devastadora, o sea, en la segunda parte, me atrapó una sensación como, como de claustrofobia, esto de los distintos, cómo ella va, cómo ella empieza a pensar, y no sé, y te presenta, bueno, en realidad, si me cuelgo, si me disparo, si me tomo un montón de pastillas, se lo encontré súper claustrofóbico, y eso cruzado con estos tratamientos, que ya, que la protagonista, sufría en la clínica, oye, yo no sé cuántos minutos, yo creo que van como, va como media hora, que nosotros estamos así como lanzados, la vía los tres, que no está alberrando, el hombre del tiempo del ver, sí, no sé cuántos minutos llevamos, pero yo supongo que ya viene un tema, ya, yo voy con tema, ya, ya, mira, la canción, dice, contigo siempre al borde del abismo, visitar el llanto como turismo, voy a dejarme crecer las venas, para chorrearle al mundo toda mi pena, esta es canción de mierda de Mon Laferte, Voy a ponerme a lavar las tazas, para ver si así el dolor se me pasa, pero me quedo triste y sola, bailo tango con una pistola, Dicen que nunca muere la mala hierba, por eso te hago esta canción de mierda, con la más simple armonía, voy a clavarte esta melodía, tú, qué vas a saber, si tú no sangras una vez al mes, sobrevivir, siempre me pasa por sobrevivir, sobrevivir, es cuestión de tiempo, y no es desearte mal, es el karma, contigo siempre al borde del abismo, visitar el llanto como turismo, voy a dejarme crecer las venas, para chorrearle al mundo toda mi pena, tú, qué vas a saber, si tú no sangras una vez al mes, sobrevivir, sobrevivir, siempre me pasa por sobrevivir, sobrevivir, es cuestión de tiempo, no es desearte mal, es el karma. Ah, 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 ah. Sobre vivir, siempre me pasa por sobre vivir. Sobre vivir. Es cuestión de tiempo, no es desearte mal, es el calma Vi la vida ramificándose ante mí, igual que leyera verde del cuento De la punta de cada rama, como un suculento higo morado, un futuro maravilloso me atraía y me tumbaba, y me tentaba Un higo era un marido, y un hogar feliz y niños, y otro higo era una poeta famosa Y otro higo una profesora villance, y otro higo era la fantástica editora De otro higo era Europa y África, y Sudamérica Y otro higo era Constantín y Sócrates y Atila, y un pelotón de otros amantes con nombres curiosos y profesiones estrafalarias Y otro higo era una campeona olímpica de remo Y más allá, y por encima de esos higos, había mucho más que no acertaba distinguir Me vi sentada en la horcadera de esa higuera, muriendo de hambre Solo porque no podía decidir cuál de los higos deseaba Los quería todos, pero elegir uno significaba perder los demás Y mientras permanecía allí sentada, incapaz de decidirme Los higos empezaban a arrugarse, y a ponerse negros Y uno por uno caían en el suelo a mis pies La campana de cristal de la gran poeta amada por esta gente que hace este modesto programa Silvia Plath, esta noche de martes En la República de las Letras Que se sigue transmitiendo en su sexta temporada A través de las ondas de Radio Sol Y sigue siendo, hoy llevamos un año y medio sin decir Que este es un programa que sigue siendo auspiciado Y por eso va a los martes por la Radio Sol Por la empresa Resomag Y que ahora, entre pandemia y estallido Vamos también a través de nuestro canal de YouTube Chicos, ya, no sé, pura poesía Yo de ahí tengo un tema ahí con esta cosa Del lugar de enunciación de Silvia Plath Que igual tiene su sesgo hasta medio antirracial Pero bueno, pero vamos con este hermoso texto que leía el profe Es como que los caminos que le ofrece la vida social, digamos Asignada para las mujeres en ese momento A Esther no logran emocionarla Quiere todas las opciones y no logra elegir Como lo señala ahí en el tema de los higos A mí me hizo mucho acordar Nosotros leímos en otra vida Hace muchos meses atrás A propósito de las mujeres de la Natalia Ginsberg Y ahí ella habla, digamos, de este pozo Digamos esto de que las mujeres son una estirpe desgraciada y infeliz Con muchos siglos de esclavitud a sus espaldas Y que tienen la malsana costumbre de caer en un pozo Un pozo de melancolía, oscuro y profundo Del que no siempre pueden salir Porque las mujeres piensan en sí mismas De una forma mucho más amarga y febril que los hombres Y eso lo desconocen los hombres Y es una esencia asociada fundamentalmente No a la fatalidad biológica Sino a un conjunto de rasgos Determinados por un modelo de sociedad Que distribuye papeles desiguales Y que las predispone a expresar o a sentir Experimentar ciertas emociones Y yo siento que queda eso muy reflejado Porque en el fondo esa imposibilidad A lo largo de la novela Se va transformando en inacción Y que de alguna forma eso va como Horadando la mente de Esther A tal punto que ella considera innecesario No sé, realizar tareas cotidianas Como vestirse, bañarse Y cuestiones como dormir Y un elemento súper importante para ella Que era escribir Lo que pasa es que yo sentí Y lo sentí en gran parte de la novela Excepto ya cuando ella está en la clínica Que está esta impotencia de la potencia O sea, como tú no puedes nunca Como mujer Porque te pierdes Porque en esto de no poder desarrollar Un proyecto de vida Con absoluta libertad Porque no te está determinado Porque ahora Yo creo que eso tampoco le pasa a los hombres Pero estamos hablando de la Silvia Plata Entonces podemos hablar de nosotras En el sentido de que Cuando hay roles que están asignados Casi desde un esencialismo Esta cosa de que Eres mujer Por lo tanto tienes que sentir Por ejemplo El instinto maternal ¿Cierto? Como que O sea, no se te tienen que gustar los niños Tienes que siempre estar enamorada de alguien Los roles de complementariedad Y de reproductividad Que nos han sido asignados Eso te atrapa en una imposibilidad De desarrollar un proyecto de vida Que sea personal Oye, a propósito que el Cristian Estaba tocando el tema Como de estos muchos hombres Que enunciaba Hay una de las partes Que a mí me pareció más interesante Que ella está hablando con Cal En algún momento Y le pregunta Si te fueras a suicidar ¿Cómo lo harías? Cal pareció complacido He pensado muchas veces en eso Me volaría la tapa de los sesos Con un arma Me sentí decepcionada Era muy típico de un hombre Hacerlo con un arma de fuego Pero pocas posibilidades tenía yo De ponerle las manos encima de una pistola Y aún cuando la cogiera No tendría idea De sobre qué parte de mi cuerpo disparar Está silenciada Estoy silenciada A producto de mi rol histórico De ser madre Soy víctima Soy víctima de mí misma Eso es súper interesante Porque ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la sensación De que sin ella Bueno, efectivamente Como decía la Fran La Silvia Platt Luego es Manifiestamente tomada Por la tercera ola feminista ¿Cierto? Y rescatada en su poesía Y particularmente en esta novela Y siendo Ted Hughes Uno de los primeros funades De la historia del feminismo Porque él es Súper mega odiado En ese periodo por la feminista Yo creo que ahora ya la gente Casi no sabe Alfonso No sabe quién es Ted Hughes Yo creo que estábamos hablando De suicida Sí, entonces Se apersonó Pero en el sentido De que todo el rato Ella está siendo presente Como Ella está atrapada Siendo además Una persona con un Con una capacidad cognitiva mayor Y habiendo adoptado Un nivel educacional alto Ese es su lugar de enunciación Digamos Todo el rato está siendo presente Esto de que Cómo yo Me siento Disconforme Con este lugar Donde me ponen ¿Te fijas? O sea, ¿por qué me asignan Este rol? Ahora Yo siento que Mujeres como ella O como la Wolf Tú de pronto Tienes la posibilidad De cuestionarte aquello Y de revelarte En contra de aquello O sea, cuando Bueno, hay situaciones En las que Las condiciones materiales De la existencia No te permiten Tener esta Y por eso seguramente Los grandes procesos Feministas han sido Guiados por mujeres De la clase alta Ya, ahora yo quiero Quiero leer Yo no sé cuántos minutos van El profesor no se ha preocupado Ni la Fran ni yo Bebemos los tres Así es que No sé Podemos durar Diez horas hablando de esto Bueno, me llamó también Desde Y esto lo voy a comentar Nada más que como dato freak Desde su lugar de enunciación Cuando conversa Con esta amiga Con la loca De la Con quien yo siento que igual Tiene una especie De atracción homoerótica En algún momento Con Dorín Que es como la loca Porque también en ese momento Estaba toda esta cosa De la cosa racial Porque le dice En serio Esta vez haré diferente Me garantizó Dorín Hábleme de él Contesté fríamente Es peruano Son todos ratacones Dije Son feos como los aztecas No, no, no Encanto Ya lo he conocido Y eso así como 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 Guiños Al 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 También Desde su lugar Y el contexto Tampoco Pretende Aparecer Políticamente Correcta El Facu El Facu También Hola Facu Hola Facu Hola Facu ¿Cómo estás? Quería Quería saludar Ahora hay que decir Que estos niños Se dan de construir Sí Están de construir el cuidado del esposo, de los hijos estas labores sociales que de alguna forma están previamente asignadas y eso se refleja mucho en la novela ella ansía viajar, recorrer el mundo y tener este impulso creativo que le invada en esas aventuras digamos de hecho ella misma lo dice necesitaba experiencia cómo iba a escribir sobre la vida cuando nunca había tenido una aventura amorosa o un bebé ni había visto morir a alguien, una chica a la que conocía acababa de ganar un premio por un cuento acerca de sus aventuras sobre los pigmeos en África, cómo iba a competir con esa clase de cosas y sin embargo estaba condenada a lo doméstico, a lo que ella se resignaba en esta cosa que en algún momento mencionó el profe, no me había lavado la ropa ni el pelo porque me parecía absurdo veía los días del año extendiéndose adelante como una serie de cajas blancas y brillantes y el sueño se intercalaba entre una caja y la otra como una sombra negra, solo que para mí la larga perspectiva de sombras que separaba una caja de la siguiente de pronto se había roto y podía ver día tras día tras día resplandeciendo ante mí como una avenida blanca y ancha infinitamente desolada parecía absurdo lavarme un día cuando no me quedaría más remedio que lavarme de nuevo al siguiente me cansaba de sola pensarlo quería hacerlo todo una vez por todas y se acabó el hastío ¿no? el hastío el hastío de lo de lo de lo de lo cotidiano de lo claro de lo bueno esto es todo o sea esto es todo lo que me queda oye no sé si tendremos que ir con tema ya yo creo bueno mira esto ha sido un plato no podría este programa no había no podría ser otro modo yo ni siquiera sé cuántos minutos llevamos pero dale anda con tu bueno sí hay una una parte del libro cuando ella está en la en la sesión con la doctora Nolan y ella le pregunta si le molesta fumar entonces ella responde que no que en realidad le gustaba mucho el humo de cigarros y a partir de eso y por la letra de la canción vamos con Smoke Gates In Your Eyes de Los Platters They asked me how I knew my true love was true I am falsely blind something here inside cannot be denied They said someday you'll find all who love are blind grow up when our hearts on fire you must realize smoke gets in your eyes So I checked them and I gaily left To think they could doubt my love Yet today my love has flown away I am without my love Now laughing friends deride Tears I cannot hide So I smile and say When a lovely flame dies Smoke gets in your eyes 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 En cuanto a los pequeños placeres, creo que este cuaderno oscila entre la chachara femenina que tanto odio y el cinismo afectado que quisiera evitar. Pero al menos intento ser sincera y lo que sale a la luz a menudo es más bien poco a la game. Es muy evidente que deseo desesperadamente que me quieran y ser capaz de querer. Sigo siendo muy ingenua y aunque sepa bastante mejor lo que me gusta y lo que no, por favor no me preguntes quién soy. Debería responder que soy una muchacha apasionada y fragmentaria. Silvia Platt, La Campana de Cristal, su única novela que fue publicada un mes antes de su suicidio. Es el texto que hemos escogido para leer esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos suicidas, confinados. Oye, ya no vamos a hacer ninguna odio del suicidio, pero hay que decir que es una suicida notable. El suicidio en particular fue... No, no, no vamos a hacer una apología del suicidio, pero vamos a dejar entrever la mejor forma de morir. En este texto, ¿cierto? Que nos cautiva. Yo le comentaba a la Fran que este texto entró directo así como a mi top three de los... La precisión, la lectura era de los diarios, por si acaso. No era del libro. Sí, porque hiciste una muchacha de parrote. Bueno, ahí tenemos a la experta en Silvia Platt. Y esta noche hemos querido, en realidad, rendirle un homenaje a la personalidad y a tantas mujeres, ¿cierto? Que de algún modo... Ahora, lectura prefería o lectura prefería. Ahora, habían dos novelas de estas en Antofagasta y las tenemos al profe. La Fran tiene tres ediciones. La Fran tiene esta en la edición en inglés. Yo creo que es una de mis novelas preferidas. Tengo esta, fue la primera que me compré, que es la que siempre leo. Esta, aquí es la misma que tienen ustedes. La encontró, la encontró en Santiago. Tengo la de sin en inglés. Que se la trajo nuestra querida Connie Ulloa. ¿A quién felicitamos? Porque ya es oficialmente una periodista. Y la queremos con el almita. Oye, vamos, bueno, tenemos que terminar, porque ni siquiera sabemos cuántos minutos llevamos. Después nos aprietan en la radio. Vamos a terminar diciendo que seguimos con las lecturas, sobre todo ahora en pandemia. Estamos vía Zoom con el Club de Lectura Rebelde. Vamos a leer un cuento de la Silvia Platt, el domingo a las 19 horas. ¿Cómo se llama, Fran? Nosotros tenemos el libro también. Se llama Mary Ventura. Sí, también nos lo trajo nuestra Connie de Nueva York, me parece. Sí, nos lo trajo de regalo hace un par de años. Con ese texto vamos a ir los que quieran participar. Y si no, bueno, después se le hablan al profe, las mujeres que quieran. El profe es un ser desconstruido. Su nombre es desconstruido. Entonces él les va a hablar de Silvia Platt al oído. Oye, yo quiero terminar. El profe es más bien un Leonard Woolf que un Ted Hughes. Sí, si alguien hubiese podido salvarme, eso hubiese sido tú. Le escribió la Virginia Woolf en su carta. Oye, lo que pasa es que yo les tengo que leer algo antes de que terminemos. Se lo tengo acá abierto, déjenme un segundo. Bueno, un día antes de que Silvia se suicide, va donde una de sus mejores amigas, que se llama Gillian Baker. Y ella posteriormente relata como este último suceso y dice algo así. Ella había llamado antes para preguntar si podía venir, así que la estaba esperando. Nada más llegar dijo que quería recostarse. No me sorprendió, se sentía deprimida, incluso más de lo que era habitual desde que la conocía. Hacía cinco meses. Nos conocimos en septiembre de 1962, poco después de la separación de Ted Hughes. Me daba pena. Yo admiraba y envidiaba su talento. El tiempo que pasamos juntas no fue alegre, pero aún así disfrutaba de su compañía. Ella me había regalado un ejemplar filmado de su libro de poemas El Coloso y hablábamos de poesía y muchas otras cosas. La conduje hacia el primer piso a la habitación de mi hija mayor. Mi esposo, Gary, estaba en cama con gripe en nuestro dormitorio. Me llevó a los niños a jugar con mi hija menor, Madeleine, a una habitación de la planta baja desde donde el ruido no podía molestar a los durmientes. Nick tenía la misma edad de Madeleine, un poco más de un año. Frieda tenía cerca de tres. Silvia durmió durante una hora o dos y luego bajó a buscarnos. Me dijo, prefiero no volver a casa. Para mí no era un problema que se quedara. Mis dos hijas mayores, Claire y Lucy, estaban pasando el fin de semana afuera, así que tenía una habitación para Silvia y otra para sus hijos. Me dio la llave de su casa en calle Fritz Roy y me pidió que recogiera algunas cosas. Servios de dientes, pijamas, un medicación, un vestido, un libro que había empezado a leer. Cuando volví, les di la cena y bañé a Frida y Nick con Madeleine. Y cuando los tres fueron listos para ir a la cama, preparé la cena para Silvia, Jerry y yo. Había sopa de pollo como remedio para la gripe de Jerry y también pareció sentarle bien a Silvia. Seguimos con filete de un carnicero buenísimo de sojo y puré de patatas y ensalada. Silvia comió con muy buen apetito. No recuerdo de qué hablamos, solo que no fue su situación, no en esa ocasión. Y un poco más adelante, cuando ella se entera, dice, Su médico me llamó por teléfono. Yo conocía al doctor Horder desde mucho antes de conocer a Silvia. Él me dijo que no hiciera todo el trabajo con los niños, que ella debía cuidarlos y sentir que la necesitaban. ¿Ya? Y bueno, finalmente, ahora sí, finalmente, en la mañana del lunes a eso de las ocho sonó el teléfono. Contesté y el doctor Horder me dijo que Silvia había metido la cabeza en el horno y estaba muerto. Bueno, en la segunda, hay que decir que en la segunda parte de la novela hace un recorrido por los distintos tipos de suicidio. Hace una narración. También toca, para los que quieran leer, también toca el tema de los tratamientos que se hicieran en el caso de las enfermedades mentales, del electroshock, porque tengo, ¿cierto? Ojo, yo tengo que decir que en Chile aún se usa el electroshock. Hay movimientos, hay movimientos en contra de aquello, que en definitiva parece ser que nunca han dado buen resultado. Y también está esta tendencia de que cada vez que alguien parece presentarse como estos cuerpos que no son dóciles, es decir, estos cuerpos que no se adecúan a esta normalidad instaurada por la estructura, parece ser, pasó con la Teresa de Desmond, ¿cierto? Acá nosotros en Chile, incluso, y claramente también parece ser que pasó con mujeres como Silvia Plata. Yo precisamente iba lo mismo, tenía el mismo apunte respecto de la terapia electroconvulsiva. Yo, para mi sorpresa, digamos, se sigue realizando estas terapias de electroshock y hay todo un movimiento en contra de esto que se considera como un abuso psiquiátrico. Y estas terapias parten en la década del 40, en esta idea como de reacomodo cerebral, o esta sensación, digamos, como de reseteo, digamos, del cerebro, o no sé, de generar una especie como de tabla rasa. Y no sé, pues ahí son fundamentales, por ejemplo, los estudios que hace Cameron, Ewan Cameron, y que después eso va a llevar, por ejemplo, a la generación de los manuales de interrogatorios de contrainteligencia de la CIA, los manuales CUARC. Y ahí vienen, bueno, después eso llega a Latinoamérica en la década de los 70, a partir, digamos, de vía a la Escuela de las Américas, y son fundamentales para el desarrollo de las torturas, de todos los servicios de inteligencia de las dictaduras latinoamericanas. Y claro, si lo miráis, digamos, si tomáis la tesis, por ejemplo, que desarrolla Naomi Klein en la doctrina del shock, está esta idea, digamos, del control social, a partir, digamos, de la confusión, del caos, y también, digamos, la novela parte, y me pareció súper interesante también la partida respecto al tema de los Rosenbergs, que ustedes lo habían tomado, en el marco, digamos, del macartismo en la década del 50 en Estados Unidos, que también es un proceso bien de mucha confusión, de mucho desorden, de mucho caos en Estados Unidos, cuando comienza la Guerra Fría, en donde todos son, esa cacería de bruja, donde todos son, digamos, indicados como, o todos son sospechosos de ser agentes soviéticos. Y si tomamos, una vez más, digamos, la tesis de Naomi Klein, en la 70, digamos, Friedman, es fundamental, digamos, en desarrollar, llevar esto, digamos, o entender la importancia de las crisis a la hora de instalar sus ideas desde el punto de vista económico. Oye, sí, bueno, es súper interesante el paralelo que hace el Cristian de la Naomi Klein, con estas herramientas para sanar enfermedades, casi como con lavados de cerebro. Hay otro libro, igual que lo tratan, me da la impresión que lo hicimos en la República, pero no me acuerdo ni de qué se trata, ni de cómo se llama, como es usual, pero me da la impresión que ya habíamos, o todo un déjà vu, que ya habíamos tocado el tema. Pero claro, ponte tú, por ejemplo, en Chile, y lo más probable es que, no sé, 20, 40, 50 años más adelante nos demos cuenta, hay un tratamiento para la depresión que se llama estimulación magnética transcraniana, que es como que te ponen una cuestión y te empiezan a emanar ondas electromagnéticas como para revivir un poco las células, según lo que sale generalmente cuando tú te metes a la página, por ejemplo, en la clínica Nasconde, te dice que es un tratamiento muy invasivo, ¿cachai? Pero ¿cómo todavía se sigue como sometiendo el cerebro a estas como terapias que son profundamente dañinas? Bueno, mi marido muerto, Michel Foucault, en su texto maravilloso Vigilar y castigar, donde habla cierto del tratamiento de las prisiones, y también vincula, incluso habla acerca de la peste, que en una cuestión que no por ahora estoy, estoy escribiendo un texto y después lo podemos, pero bueno, pero ahí él lo que habla es de las clínicas, las escuelas, las cárceles, como métodos en el fondo para crear estos cuerpos dóciles, ¿te fijas? O sea, ¿y cuerpos dóciles a qué? A un orden que en definitiva te permita mantener un sistema cultural y económico que está determinado, y lo encuentro súper inteligente este vínculo que hace el profe con el tema hasta de Friedman, ¿cachai? Y con todo este tipo de terapias, ¿cachai? O sea, yo encuentro que hoy en día está la misma farmacología, lo que hace es, o su objetivo final, finalmente, está ingerir a estos cuerpos dóciles, o sea, cuando la gente te dice, bueno, claro, es que, o sea, la gente toma, mi gente hoy día en pandemia, nosotros en la antofagasta, que nuevamente estamos en fase 1, que nuevamente ingresamos a esta especie como de ansiedad permanente, de estar verdaderamente prisionero, producto de la protección que debiésemos tener en virtud de la pandemia que vivimos, pero está muy esto del cuerpo dócil, o sea, ¿cómo todo va un poco direccionado a eso? Yo quisiera terminar, yo creo que ya vamos a hablar del programa. En el caso de Foucault, siempre se fijan en cuerpos vulnerables, los niños, la gente con enfermedades psiquiátricas, y la gente que está en las cárceles. Claro, en situación de vulnerabilidad, la Hannah Arendt también habla de, hace un análisis en el Eichmann, del tema de los campos de concentración, que dice que, en definitiva, la gente, en definitiva, llegaban a la conclusión de que eran cuerpos que eran desechables, entonces ya no, entonces tú tenías filas de gente entrando a las cámaras de gas, fija, o sea, ya sin resistencia. Bueno, pero para volver a la belleza de la palabra, de la plaque, yo quisiera terminar con lo siguiente, me sorprendió, porque todos los chicos con los que había tenido una cita ciega hace ese año, ninguno me había vuelto a llamar para repetir, la suerte no me acompañaba, detestaba bajar la escalera todos los sábados por la noche, expectante, con las manos sudorosas, para que una de las mayores me presentara al hijo de la mejor amiga de su tía, encontrar un tipo pálido con cara acelga y orejo de sobrillo o dientes saltones o una pierna tuyida, no creía merecerlo, a fin de cuentas, yo no tenía ninguna tara, solo estudiaba demasiado y no sabía cuándo parar. Todas somos esas chicas, chicas. Ya, eso, no sé, yo no tengo idea, nadie se preocupó de la idea de la hora, podríamos seguir hablando, no me cae ninguna duda, horas de la Silvia, hablar, ya, oye, los dejamos invitados, el Club de Lectura Rebelde sigue su recolección, esta vez chicos, si nos pueden apañar, con alimentos para las huellas comunes, hay gente que no puede estar en cuarentena, y hay gente que se reactivaron las huellas comunes de nuevo, nosotros seguimos en eso, en el apoyo, y eso, chicos, últimas consideraciones. No, bueno, ¿qué más se puede decir de Silvia, hablar? ¿Tanto? ¿Y todo? ¿Y nada? No, yo sí, cada vez que lo releo, como que, más me confirma que es uno de mis libros preferidos, el tratamiento que hace como de la vida cotidiana, parece ser muy leve cuando de repente uno lo comenta, pero hay una profundidad increíble de las temáticas de la época y cosas que todavía son como tema para las mujeres, que es el caso de la maternidad principalmente. Y del amor romántico. Profe, ¿te enamoraste de la Silvia Plata? Sí, concuerdo contigo de estar en mi top 3 de lectura favorita de este periodo, o sea, en realidad de mi descubrimiento constante en la república debe estar, digamos, dentro del top 3. Así que, invitarlos a leer solamente. Sí, bueno, está el PDF, decir que, lamentablemente, tristemente, no es una novela fácil de hallar, pero está el PDF y escriben al profe o al club de lectura y se los mandan. Ya, eso es, lo esperamos el domingo, si tienen libros que donar o alimentos, es un periodo en que vamos a recibir alimentos, ¿cierto? El club de lectura ya tiene sus permisitos para salir a recolectar y a dejarlo. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches.